Hoy nuestro pueblo valiente se enfrenta a la adversidad. Hoy nuestro pueblo valiente se enfrenta a la adversidad y su solidaridad por todas partes se siente. La patria va con libertad por los senderos de los sombreros y la bandera pronto está. En cada tarea presente está el buen trabajador. El campesino, el doctor, el maestro, la enfermera, porque nuestra patria entera es un valor de amor. La patria va con libertad por los senderos de los sombreros y la bandera flotando está.